Este es el inicio de una campaña de largo aliento que comprende distintos puntos desde la punta este del Estrecho Magallanes hasta la salida del Pacífico. Y la idea general es ver en campañas de invierno y verano cómo es la diversidad ventónica examinada en el detalle. Estos son ecosistemas súper importantes, son hotspots de biodiversidad y nosotros queremos determinar la influencia de los dos océanos que envuelven el cono sur de América. Mi principal función dentro de esta campaña es poder contribuir al estudio de las comunidades de microorganismos que crecen en las superficies de macrosistis y además estudiar el microbioma de los sedimentos en donde se generan estos bosques debido a su contribución a los ciclos biogeoquímicos y el aporte de nutrientes que puede generar esto para la proliferación de los bosques. Y en esta campaña pudimos abarcar lo que era la parte este, que está más cercano al océano Atlántico. Entonces para poder estos, bueno, realizamos un buceo autónomo que consistía en tres metodologías. Entonces con esto abarcamos distintos tipos de organismos con distintos tipos de vida. Con los fotocuadrantes podemos calcular la cobertura de los organismos sésiles. Ya eso quiere decir los organismos que se fijan al fondo marino, al ventos y no se mueven. Mediante los videos transectos queremos abarcar todos los organismos que son altamente móviles, como algunos crustáceos y peces principalmente. Y mediante las succiones de fondo, ya que básicamente es una aspiradora submarina, queremos ser capaces de poder capturar y colectar organismos que son altamente móviles, pero son de pequeño tamaño, ya que obviamente con los equipos que utilizamos no somos capaces de poder colectarlos. Entonces con esta metodología integrada, como te decía, queremos ser capaces de poder captar la máxima cantidad de organismos, especies, y así determinar sus abundancias. Bueno, en esta campaña nosotros instalamos varios sensores que miden temperatura, salinidad y nivel del mar en algunas estaciones hacia la parte más extrema del Estrecho de Magallanes. Tal vez lo novedoso acá es que vamos a colocar, estos sensores van a medir por largo tiempo, al menos un año. Entonces yo creo que ese tipo de estudios no se han realizado. Es decir, tener una serie de tiempos relativamente larga a lo largo de todo el Estrecho es bastante novedoso. Además queremos hacer un monitoreo de especies exóticas que potencialmente podrían ser invasoras. Ya tenemos Codium, por ejemplo, en este mismo sitio donde estamos, muy cerca del Atlántico, Codium, que es una alga invasora. Entonces tenemos que monitorear eso hacia el Pacífico.